¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Tú a mí? Súper, sí. Qué bueno. Eres máster, luego, luego. No, más bien no te encontraba, no sé qué pasó, que como de repente no hubo buena señal. Pero bueno, ya estamos aquí, es lo bueno. Qué bueno, oye, pues muchas gracias por el ratito para saludar. Te digo, estamos haciendo esta serie de pláticas con mucha gente que queremos y admiramos, y obviamente tú eres uno de ellos. Y mira, ya hay mucha gente aquí que se está metiendo, pero pues queremos así que nos cuentes. Yo no sabía que habías nacido en la Ciudad de México, pensé que eras del Estado de México, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Jorge, por invitarme. Me da mucho gusto poder tener esta charla contigo. Pues nada, soy de Toluca, originario de Toluca, nací en la Ciudad de Toluca. Y más o menos como a los 18, 19 años, me vine definitivamente a la Ciudad de México para estudiar actuación en el Centro Universitario de Teatro. Y de ahí para allá, pues de aquí, bueno, más bien siento que soy más chilango que Toluco en ese sentido, porque también como la mayor parte como de mi relación con lo que fue un proceso de desarrollo artístico, pues se dio en esta ciudad. Sin embargo, en Toluca, pues sí, también tuve ahí como ciertas cercanías con dos eventos culturales importantes. Uno de ellos fue una banda de rock que se llama Lisa Lounge, que hace poquito tuvieron una tocada después de casi 20 años, creo. Y yo era su staff de ahí, de esa banda. Y bueno, por ahí aprendí música con uno de los bajistas, Arkela Ortiz. Y también otra cosa importantísima con ese sentido fue mi relación con la gente de teatro de allá, con Franz Buderhaus, con Sandra Verónica Macedo, entre otros muchos amigos, y con un poeta que falleció hace algunos años. Bueno, no falleció, lo asesinaron. Pero bueno, esa es otra historia que no es interés, no es bueno como platicarla aquí. Pero bueno, él es un gran referente para mí como actor, como artista, o como intento de artista, o como intento de alcanzar algo que tenga que ver con el arte. Un poeta y traductor del italiano llamado Guillermo Fernández. Y bueno, eso más o menos fue como fue mi vida en Toluca. Espero no haberla resumido demasiado rápido. Muy bien. Oye, fíjate que le preguntaba yo a algunos compañeros tuyos. Hay algunos, hay dos, como las dos versiones que he visto con los actores y las actrices. Unos que sí tuvieron gente a su alrededor, entre familiares y amigos que los acercaron a las artes, y otros que la vida los llevó, que querían hacer otra cosa y ahorita son lo que son. En tu caso, ¿qué? ¿Tenías familiares o cómo nació tu gusanito por la actuación? No, nada, no, nada, nada, nada. Mi papá es abogado, es encargado en leyes, y mi mamá trabaja en un vivero, es como la encargada de ese vivero desde hace mucho, mucho tiempo. Y no había nadie en mi familia que tuviera una relación mínima, mínima, con la actuación y con la música. Es importante como decirte que yo lo que quería era ser músico, pero no tenía la cuestión económica para poderme venir al Distrito Federal y poder platicar, estudiar acá en el conservatorio, que fue como mi primera intención. Besos, Rosana. Pues fue como mi primera intención de querer hacer algo como en esa índole. Pero algo como muy interesante fue que, pues por alguna u otra circunstancia, yo fui muy rebelde desde chamaco y quise irme muy temprano de la casa de mis padres. Entonces, pues me empecé a salir muy chamaco de la casa de mis padres. Y en cierta forma, eso me dio la posibilidad de poder elegir esta carrera sin tener que preguntarle a nadie, ¿no? No, no tuve como su aprobación, evidentemente, pero tampoco como que se las pedí, siento, ¿no? Entonces, pues por ese lado, pues como que pude navegar por donde yo quería, pero nunca, nunca esperé que hubiese tenido la oportunidad que he tenido. Me siento muy afortunado de todas las cosas bondadosas y de buena suerte que me han tocado, porque de hecho yo empecé a actuar por una cuestión totalmente azarosa, ¿no? Yo no tenía una intención de ser actor nunca, hasta que ahí llegó ahí una cosita que me lo generó. Y fue por eso que me lancé a un taller después con Sandra Félix en Toluca, que vio en un pueblito que se llamó Coyoacac. Y luego me lancé directamente al Centro Universitario de Teatro, cuando una amiga mía, Marlene Castaños, le preguntó a Sandra que se veía posibilidades para que nosotros pudiésemos ser actores y como que Sandra nos le dio como, digamos, como los nombres de las dos escuelas más importantes, la ENAT y el CUT, y sin querer caí ahí. Pero cuando caí ahí, nunca me esperé como rodearme de Gustavo Sánchez Parra, que daba clases, de Gavino Rodríguez, que estaba haciendo examen a la par, y de muchos compañeros talentosísimos. Yo nunca esperé quedarme. De hecho, era un mes de examen, y a la segunda semana, acabada la segunda semana, tuvimos un break de una semana, y yo traía dinero contadísimo para el mes, pero en vez de ahorrármelo, me lo gasté todo la tercera semana yendo a ver obras de teatro. Una de las cosas muy interesantes que recuerdo de esa semana es que fui a ver a María René Prudencio en su obra Bestias. No me acuerdo cómo se llama su obra, pero bueno, tenía, ya no lo encuentro, pero tenía un póster autografiado. ¿Por qué no? Y Casandra, no, y Vanessa Changuerotti también, que estaba en esa obra. No me acuerdo el nombre, pero bueno. La cosa es que me gasté todo mi dinero en esa semana, y al regresar, pues ya no tenía ni para los pasajes. Por fortuna, una amiga mía, Maribel Cortés, y su fallecido tío, me dio el chance de quedarme en su casa, en el Ajusco. Pero pues yo en este gastadero de roche y de locura, al irme hacia el Ajusco, me quedé sin dinero y entonces me tenía que ir caminando del Ajusco al CUT para tomar las clases. Evidentemente no le decía a nadie eso, porque me daba pena, ¿no? Me decían, vamos a tomarnos unas cervecitas terminando la clase. Y yo, no, estoy muy ocupado, tengo otras cosas que hacer. Entonces fue como mi acercamiento hacia una escuela que nunca pensé quedarme. Cuando caen los resultados ya de que me había quedado definitivamente, pues yo veía mucha gente llorando afuera de la puerta del CUT. Unos porque se habían quedado y otros porque no. Pero pues yo no entendía qué carajos estaba haciendo allí. Como que lo había visto como algo tan lejano que no me generaba conflicto o me daba miedo, ¿no? Al contrario, me dio una súper sorpresa cuando realmente me quedé y fue como algo bastante bonito en todos sentidos. Oye, qué padre como toda tu, como la historia te fue dando eso. Bueno, este, pero entonces, y tu tirada también, bueno, ya entraste ahí y después dijiste, bueno, esta va a ser la escuela, quiero ser teatro, televisión, cine, o estoy abierto a todo, o cuál era tu futuro, o cómo lo vislumbré. No lo tenía claro para nada, pero evidentemente al estudiar en una universidad, yo, ah, una cosa importante que se me pasó mencionar, porque antes de yo estar en esto, antes de tomar la decisión de volverme actor, yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública porque tenía, este, yo había entrado a estudiar ahí comunicación. Dos semestres estuve allí, en la Universidad del Estado de México. Sin embargo, la realidad de las condiciones de esa universidad, de la cual tengo muchos problemas, en el primer sentido, porque me parece que no es para nada una universidad lejana como una postura gubernamental, yo tenía muchos problemas y empecé a ver como que ahí no iba a tener la posibilidad de desarrollarme, ¿no? Y creo que mi tirada en ese momento era como dedicarme más al periodismo, pero no, 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 la verdad, no lo tenía seguro. Fue una decisión ahí rara por la cual tomé esa carrera, pero me empecé a enfocar muchísimo como a la sociología. En algún momento ya empezaba yo a pensar que podría estar saludos y entonces empecé a pensar que podría dedicarme más hacia la sociología. Y bueno, ya cuando estaba acá en la universidad, pues venía como ese mismo vínculo de universidades, es decir, una forma distinta como de pensar, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me enfoqué muchísimo en lo que era el teatro, ¿no? Había una forma de ahí que me andaba como llamando mucho la atención, como hacer una forma un poquito como más pura, o de mayor exploración, de mayor búsqueda realmente artística que lo que podría ser la actuación en teatro, digo, en cine o en televisión. Sin embargo, en segundo año, bueno, porque de hecho yo vendía revistas Paso de Gato en ese momento para mantenerme y hacía malabares en los semáforos para poder más o menos darme un poquito de varo. No vivía de eso, la verdad, pero me ayudaba bastante y además me divertía mucho. También canté en los camiones y eso me daba como otro enfoque. Además, era como mi primer acercamiento para la Ciudad de México de una forma realmente como habitándola, ¿no? Entonces, pues era como sentirme en medio de estas películas que admiraba, ¿no? Desde la calle y Amores Perros y todas ellas. Entonces, había como algún sentido bonito, por lo cual me generaba como muy buena cosa, ¿no? Y entonces, pues yo decidí meterme a trabajar mucho como en el teatro y por allí yo vendía revistas y estas revistas las vendí en todos los teatros, en los del Centro Cultural Universitario, en el Helénico, en los del Bosque y la gente de los teatros, el staff, me empezó a ver como en buena onda y me empezó a ofrecer la entrada a las obras gratis. Entonces, fue como una supereducación bien chida. Sobre todo, recuerdo, ahorita no recuerdo el nombre del señor, pero le estoy muy agradecido, el encargado del Teatro del Helénico, ¿no? Que me dio muchísimas oportunidades para poder pasar a ver obras de teatro que evidentemente no tenía el dinero para hacer. Este, por ahí más o menos a la par, este, al segundo año más o menos, Gabino Rodríguez me invitó a participar en un cortometraje y fue mi primer cortometraje con Bernardo Arellano. Y de ahí para el real me empezaron a llegar invitaciones del CCC. Sí. Sorry. Y entonces, este, me llegaron invitaciones del CCC y empecé a colaborar mucho con mis compañeros del CCC y del CUT, y del CCC y del CUEC. Entonces, empezó a ser como otro tipo de formación muy importante y muy interesante para mí también en esos momentos porque empecé a ver como otra variante. Yo debo decir que yo, cuando entré al CUT, no tenía ni idea, no había visto muchas obras, ni conocía, de hecho, recuerdo que en algún momento del proceso del examen me preguntaron, oye, y empezaron a preguntar a todos, Gilberto Guerrero preguntaba, bueno, ¿y cuál era tu película que te gustaba más? Y todo el mundo decía películas, así de, de Kurosawa, de Kusturika, y puros nombres raros, y yo no tenía ni idea. Y alguien dijo, este, ocho y medio de Federico Fellini. Y yo, la verdad, no la había visto. Pero, este, dije, no, pues, ¿cuál es tu película? ocho y medio de Fellini, ¿no? Y entonces me preguntó todavía como de qué trataba él o algo así. Y yo me eché un chorote y creo que se dio cuenta que estaba mintiendo, pero seguramente le agradó como que a pesar de que estuviese mintiendo, no tuviera pena de ello. No tengo idea. Este, pero bueno, fue como de una de las anécdotas esas, más o menos, querido Jorge. Oye, pues, bueno, igual yo creo que vio tu capacidad para improvisar y tu seguridad para inventar tu propia historia y yo creo que eso fue lo más interesante, que no hubiera sido tan interesante que hubiera sabido sobre la película realmente, sino yo creo que todo lo que inventaste ahí, eso se me hubiera hecho, ¿no? Sí, pues, igual que aquí también veo como un paso lógico de la gente que estudia teatro o actuación, pues, el siguiente paso es que hacen obras de teatro. ¿No? Si fueran quizá otras escuelas como las de las televisoras, pues, obviamente el paso directo es a la televisión, ¿no? En cine, pues, no hay una escuela que haga actores de cine, ¿no? Sino que la gente de teatro es la que se va como involucrando, la gente de televisión. Y aquí estaba viendo que tienes como créditos que hiciste un cortometraje que se llamó que es Pepe, digo, no, bueno, con el papel de Pepe y se llamaba A Humanidad, Alimento de los Dioses. ¿Ese fue tu primer corto? Ah, bueno, no sé si fue el primer corto, pero es de Heriberto Buendía, ese cortometraje es del Cuec y yo aparecía muy poquito, tenía una escena o algo así. Recuerdo que en ese momento tenía todavía una chamarra de piel negra y era de esas veces que tú llegabas al set a hacer estos cortometrajes o películas y te pedían que llevaras tu ropa. Entonces, pues, yo tenía esa chamarra negra que seguramente salió en otros cortometrajes y que amaba. Y sí, me invitó ahí Heriberto Buendía a hacer ese cortometraje y ese personaje estaba basado un poquito o inspirado en una frase que dijo, bueno, que dijo este, el director de Workers del Valle, ¿no? De Valle o Valle. José Luis Valle o José, bueno, bueno, por eso se llama Pepe el personaje y por eso está basado en él. Y por eso, y bueno, eso fue lo que pasó con ese primer cortometraje. Filmamos en el metro y ahí había tres personas que no recuerdo sus nombres de ellos. Perdónenme ahorita, Jesús, una chica y Tulio. Bueno, pero, bueno, sí, fueron de mis primeros cortometrajes. No recuerdo si fue el primero, pero sí fue uno de los primeros y sí fue como empecé a entrar como en el mundo del cine porque a pesar, como tú dices, de haber estudiado teatro, la realidad es que yo hice las dos obras de teatro que tuvo que ver con el CUT, digamos, las dos obras con las que me titulaba, pero solamente he hecho una obra profesional en toda mi carrera que fue Los perros de la maravillosa Elena Garro dirigidos por mi maestra Sandra Félix y fue maravilloso, la verdad, o sea, tuvimos ahí una gira, estuvimos en el teatro, este, ahí en la Casa de las Ciudadelas, en la Plaza de la Ciudadela, este, ahí en Valderas y, este, tuvimos una gira por el interior de la República, este, ¿qué se habla? Se habla de toda mi vida, mi amigo. Sorry por no hablar en inglés. Y, entonces, este, una cosa como interesante, como a la par, fue que, este, también con Lagartijas Tiradas al Sol, y esto, me acuerdo ahorita, porque acaban de presentar hace ratito una obra de Caldo, y, este, yo estuve como técnico en su primera obra, que se llamaba Esta es la historia de un niño que creció y todavía se acuerda de algunas cosas, y a la par, también trabajé como staff en una obra de Hugo Arreville, que se llamó Pacamambu, de, es el mismo autor de, 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 ¿cómo se llama? Incendios, Forest y Litoral, era, es el mismo autor y yo también trabajé ahí como, como staff y también trabajé como staff en el Teatro Helénico en la obra, este, de, La Oca, ¿cómo se llamaba? Coño, ahí no me acuerdo, pero era una obra, una obra infantil y fue lo único que tuve como mi acercamiento como al teatro, porque la verdad es que luego como que el cine me, 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 me acaparó un poquito como mi tiempo y la verdad yo también tenía mucha necesidad de continuar como en ese mundo porque, este, porque si tuve unas propuestas como para trabajar con directores que admiro y estaba muy chido en todo eso, pero había otra cosa, este, del cine que era algo que realmente me estoy dando cuenta que me apasionaba demasiado, ¿no? Como este universo distinto y algo que me pasa también es una cosa que tiene que ver con mi personalidad, que me aburro muy fácil de las cosas, ¿no? Entonces para mí me cuesta mucho la repetición, incluso cuando estoy filmando, ¿no? O sea, independientemente de que lo haga y este, y a veces las escenas mismas te van dando para hacerlo mejor y poderte chutar diez escenas, no tengo ningún problema, pero pues eso es un día, un día puedes repetir veinte escenas si tú quieres, veinte veces la escena, pero, ¿qué tanto? Este, pero la bronca es cuando para mí me cuesta un poquito como estar en lo mismo, ¿no? Y eso creo que me permite un poquito el mundo del cine, ¿no? Y pues creo que es lo que me define un poquito como, o sea, soy muy inquieto, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo como estar en lo mismo. Y entonces, ¿y la primera producción grande que fue la de Paul Eduk? Sí, pero yo ahí realmente iba como extra, estuvo bien chistoso porque ahí yo realmente acompañé a una compañera del CUT al casting y de repente me invitaron a quedarme a participar, pero yo fui como extra y además, bueno, yo nada más estaba de chismoso, de hecho, o sea, fuimos lejos al oriente a una de las escenas y estaba Lázaro, el de Madame Zatá, una actriz argentina y la maravillosa Maya Zapata y estábamos en la escena y todo y yo me recuerdo quedarme como como tonto viendo qué es lo que sucedía a tal punto que en algún momento Paul Eduk me dijo, tú no vas en esta escena, vete para allá, carnal, en una cosa muy chida y buena onda. Entonces, fue como muy divertido como todo eso, ¿no? Pero, pues, realmente yo llegué allí como a extrear, ¿no? Y estoy muy, muy encantado de haber podido tener esa oportunidad porque me dejó percibir y ver a un gran cineasta como es Paul Eduk y además alguien que ha sido muy amable conmigo también con el paso del tiempo, ¿no? Sí, y que creo también como lo platiqué con la, con Tenoch Huerta y con la maestra Adriana Barraza hace poco, que también un actor eso, todo lo que son sus vivencias, ¿no? Lo que habrás hecho en la calle pues te alimenta para ser personajes, te alimenta tu visión, ¿no? todo lo que viviste, todo lo que estás viendo y percibiendo en otra producción y entonces es, creo que es el todo lo que, lo que pasaste y entonces según IMDB pues has estado, también estuviste en Rudy Cursi, ¿cuál fue el que si piensas que ya es como tu papel hasta norteado? Bueno, obviamente como protagonista. No, 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 para mí fue muy importante mi primera película realmente fue del CCC, la ópera prima de Víctor Abelard que se llamó ¿Cómo no te voy a querer? Esa fue mi primera película como, digamos, ya en forma, la filmé y hice ahí el personaje, digamos, el antagónico y pues fue muy divertida y también fue muy divertida porque empecé a trabajar con todos los compañeritos, mucho mayores que yo, pero digamos, eran mis compañeros, mis hermanos del CCC de algunas generaciones de esa escuela y entonces fue como pasar al siguiente, a la siguiente etapa con ellos mismos. Entonces fue como una cosa muy bonita y este, recuerdo hay una cosa fantástica pero el pinche Eric Baeza que además lo quiero mucho es el, era el asistente de, el primer asistente de dirección y entonces nos teníamos que tener, yo tenía un día de llamado, un fin de semana y yo ya estaba en la puesta en escena de mi obra, este, en el cut y ya había, ya estábamos dando funciones y entonces yo le dije, oye, por favor avísame a tal hora porque no me puedo ir más tarde carnal y el cabrón, este, abusando un poquito de la, de la, de la hermandad que teníamos, pues este, no me avisó y llegué tardísimo a la función y llegué, me recuerdo al chofer corriendo por este, por el periférico en ese momento, recuerdo que se me dio, le descompuso el carro, recuerdo que llegué corriendo y recuerdo todas las miradas de mis compañeros odiándome en ese momento y fue como algo pues muy complicado, ¿no? Y sí me sentía como con la cola entre las patas, pero también entendía que esos fueron, son errores que pasan y además no empezó la función más tarde de que de costumbre, sin embargo, me llevé los regaños de todos, las miradas, este, medio, medio agresivas de algunos de mis compañeros y, y, pues nada, o sea, lo entendí en cierta forma pero también me ayudó a entender como de que no podía estar haciendo las dos cosas, creo que eso fue como muy importante para mí como para definir qué quería hacer en ese momento y así fue que me lancé, creo, Jorge, como a trabajar más allí. Después de eso yo te diría que además más de Rudo y Curzi por la importancia que tenía por estar al lado de tus ídolos como fueron, bueno, como son Gael y tener ahí unas escenas con Diego, este, una, pues este, pues yo creo que una de las más importantes para mí fue Espiral porque de ópera prima del Cuec y algo curioso es que trabajé con muchas óperas primas, ¿no? Pero esta de Cuec fue como muy importante porque yo venía de un proceso medio complicado en mi vida y este, y creo que yo me siento muy orgulloso de la película, me gusta mucho la película, es una cosa que me gusta, me gusta mucho lo que hace Jorge, perez solano, me gusta mucho las atmósferas que crea, este, la forma en que se acerca al pueblo en una manera muy, muy, muy chingona, los diálogos que le mete a sus personajes, pero no me siento feliz o me siento orgulloso, digamos, de los personajes, el personaje que yo creé, creo que fue, no fue lo mejor que he hecho, creo que no fue lo que pude hacer mejor, pero bueno, fue lo que fue y creo que me dio también mucha enseñanza con ello, porque también me dio a entender, digamos, con Espiral como que fue muy conciso, muy estricto en lo que quería hacer y creo que no me permití volar un poquito más o creo que era mi mood, no lo sé, no lo sé, no lo descubro, soy demasiado intuitivo muchas veces y muchas veces mi intuición me ayuda, este, pero bueno, ahí pasaron como varias películas, una anécdota chistosa es que la productora que iba a ser norteado en ese momento, la íbamos a hacer en marzo del 2007 y este, yo estaba entonces todavía en el puto, hubiese tenido que dejar la escuela, lo cual no me hubiese provocado mucha problemática, pero bueno, era lo que lo iba a tener que hacer, este, pero cuando fuimos a la negociación, yo le había preguntado a amigos míos que ya habían trabajado, oye, pues ¿cuánto tengo que cobrar? ¿no? Pues es norteado y les explicaba más o menos y pues me querían dar tres pesos, y me acuerdo que me dijo la productora en ese momento bueno, pues si tuvieras siete películas igual te daba tanto y además como que llegó tarde a la junta entonces como que me cayó muy mal ¿no? la verdad por cosas extrañas de la vida pues ya ni siquiera fue la productora no tengo ningún problema con ella ¿no? eso fue lo que pasó y pasó mucho pasó un año para que hiciésemos la película realmente la hicimos en 2008 y entonces cuando llegué allí pues ya tenía las siete películas ¿no? y ya no estaba ella entonces fue como muy chistoso pero pues norteado sí generó como como algo al darme o al ser mi primer personaje principal y que tuviera pues como trayectoria tanto de todo pues era como muy bonito oye pues de aquí porque hay mucha gente que está preguntando también para para que ellos no no yo creo que nos conocimos con norteado porque en espiral no pude ir a Morelia perdóname Jorge sí está cambiándonos ahí Rosel la historia mi historia pero ¿con qué director te gustaría trabajar? ¿a mí? ¿con qué director me gustaría trabajar? no con muchísimos con muchísimos me gustaría repetir con otros muchos me gustaría repetir sin duda con Rodrigo Plan me gustaría repetir con Everardo Wood además de Everardo Wood y a este a Leopoldo Wood y a Luis Sanzán les tengo mucho cariño y admiración porque con otra de las obras que me tocó hacer más tarde en una obra que por cierto renuncié en Francia porque me invitaron para una cosa y luego yo no me sentí como muy a gusto con lo que estábamos haciendo pues me tocó pasar una época en Francia en París y en ese entonces estaba estaba Everardo y Luis Sanzán Sanzán produciendo digo pues produciendo la película y estaban trabajando en ese momento con Herve Schneider no lo sé pronunciar pero bueno con el editor el editor de la película y fueron súper amables conmigo me invitaron como a ir al estudio de de edición y me invitaron a comer y me llevaron o sea fueron de lo más de lo más amables conmigo fueron súper amables cuando estaba cuando estaba filmando y y a mí que yo realmente mi personaje este digamos tiene su perfil pero tampoco es de los principales me invitaron a ir al festival de de Lola México y y no lo digo como como una cosa este digamos que esas sean las cosas que me dieron sino porque son unas personas sumamente generosas y son generosas de una manera este real ¿no? o sea creo que este si 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 es muy evidente como todo eso ¿no? este y y pues bueno me encantaría trabajar con muchos con muchos con muchos directores se me escapó por ahí la oportunidad de trabajar este con Julio Hernández Cordon tenía muchas ganas de hacerlo pero ahí por una cuestión de agendas con la serie que estaba haciendo en ese momento Ronco Yuterron pues no pude este participar en su última película como este comprando un revólver pero pues lleva ser un personaje que llevaba un año yo produciéndolo en mi cabeza y que no pues no tuve la oportunidad de hacerlo por esas cuestiones entonces pues nada son las cosas que son las cosas que nos pasan a todos pero pero bueno sí o sea tengo muchas ganas con trabajar con muchos y no me no me cansaría acabo de ver monos por ejemplo la colombiana me cansaría trabajar con ese director y con muchos otros y también yo soy muy consciente también de las óperas primas y me gusta mucho trabajar en óperas primas como tengo muchas óperas primas en mi chamba y está genial quiero seguir trabajando mucho con Santiago Sendejas es un director que admiro y que tiene como mucho poder como es un cineasta es un cinéfilo en muchos sentidos entonces de esos directores tengo varios amigos con los cuales quiero volver a trabajar y está está genial que se dé la oportunidad la verdad has trabajado pues con pues con muchos de los mejores directores de cine o sabiendo tu filmografía has trabajado con gente súper profesional y súper talentosa también y hablando de esto de óperas primas que te gustan sabiendo que son óperas primas y los cortometrajes esos primeros experimentos tú que le aconsejas a un director que va empezando cómo tiene que tratar a un actor tú que crees que es eso porque cómo te gustaría que un director trate a un actor no eso no yo nunca he sido como alguien como para dar consejos me parece como uno de los mejores consejos y es no dar consejos no sé en dónde lo escuché pero es algo que me gusta mucho sin embargo yo lo único que creo es que así como un actor al enfrentarse a un director o al generar equipo con un director tiene que ver la manera en que ese director funciona porque ese director no funciona de lo mismo en esa película que hicieron hace un año aunque hayas trabajado con él a lo que van a hacer ahora la gente cambia la gente tiene sus propios procesos creativos sus propios procesos artísticos y lo mismo un actor entonces yo creo que sí es muy importante saber cómo te vas a enfocar en cada uno hay directores que no les interesa dirigir actores y hay directores que a mí aunque no les interese dirigir me encanta su cine como regadas por decir algo que llama mucho la atención pero bueno yo no tengo como ese problema me genera por otro lado una 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 cuestionarme por qué son las razones que deciden o no también entra por ahí una cuestión de si realmente lo que nos interesa es a nosotros como actores hacer una calca del albañil de que trabaja en la esquina o queremos crear algo a partir de la imaginación y a partir de nuestras propias herramientas creo que eso es para mí lo que más me llama la atención entonces la forma de cercanía tanto de un director a un actor como del actor a una director a un actor tiene que ver como en el entendimiento y con el diálogo yo creo que el diálogo es lo más primordial y lo más necesario en cualquier relación creativa y hay directores que realmente no te quieren como co-creador te quieren como usarte como la pieza 4 y ya es tu decisión si sí o si no digo también hay que entender que la problemática laboral de nuestra chamba pues no siempre nos permite poder elegir yo me siento muy afortunado porque muchas de las cosas que tú estás mencionando pues fue mi decisión directa pero también tengo ahí dos uno que otro chingadazo que me ha generado como la vida en las decisiones que he tomado y también tengo como varias problemáticas que yo mismo no supe resolver en su momento con ciertos directores es normal y creo que es válido o sea creo que esa 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 cuestión de venderte como figura pública como de que eres el tipo más bondadoso o la más bondadosa o el mejor director pues puede caer en muchas muchas hipocresías yo también digamos conocemos vemos ¿no? las cosas buenas y las malas como de cualquier familia somos parte de una cápsula y en esa cápsula que es el cine para mí es como se encierran todas las cosas buenas pero también todas las cosas malas ¿no? entonces pues en ese sentido pues lo importante es cómo quieres tú abordar para mí lo esencial al hablar como de enfoques actorales si es buscar cuáles son las propuestas que uno quiere desarrollar porque no no creo que yo sí por lo menos sí trato de desarrollar este diferentes formas de aproximarme a las aproximarme a las cosas unas no me salen como espiral y otras sí me salen como otras ¿no? que no que ni siquiera es una cuestión que yo lo pueda decidir que me salió y que no sin embargo lo que sí creo es que los errores mismos este cuando están basados en alguna propuesta mía pues me dejan otro sabor de boca cuando pues llega uno sin aprenderse los diálogos ¿no? es otra cosa a ver hoy hay una pregunta que se puede ver interesante de rosa 08 127 ¿la ves este querido Jorge? ¿estás de acuerdo con el tipo de series de narcos? porque ronco yo un corrupto aunque toca por el tema de drogas me encantó tu papel tan hermano y de crítica hacia la corrupción este sí es muy interesante yo creo que sí tiene una cuestión de la que le huimos mucha gente Jorge que tiene que ver con muchos actores y que tiene que ver mucho con esta responsabilidad de lo que uno representa yo he peleado muchísimo con eso te puedo decir que incluso el personaje de ronco yo te ronco Amaliel este pues estaba pensado como un tipo del norte ¿no? con esta forma de verse medio machista etcétera etcétera y yo propuse completamente lo contrario propuse un tipo mandilón y propuse un tipo que que vienen de orígenes taromaras este navajos de indígenas y por eso traigo el cabello largo con un palacate basado en una fotografía de un de un este de un abajo evidentemente todo eso está en en el en el guión como voy basando el personaje y y hay una parte cuando tienes la oportunidad de generarla de poder pensar y repensar las cosas con un director y poder como proponer a veces a veces que nada más propones y te dicen si o si no en este caso me dijeron que sí y lo pude hacer ¿no? esta cosa pero tiene que ver un poquito con esa la responsabilidad de lo que uno puede representar y lo que no en mi caso para mí es muy importante para mí es muy importante cómo voy enfocando cada personaje otra cosa que te puedo decir es que cuando me proponen hacer crónica de castas yo iba primero a hacer otro personaje pero luego de eso el que iba a ser el personaje que yo hice Raúl Aldemunde pues no podía por sus fechas y me recibí una llamada del máster Daniel Jiménez Cacho de oye pinche Harold oye cabrón quiero que hagas este personaje ¿cómo ves? yo dije adelante ¿no? sin bronca la única cosa que bueno que me pasó fue que yo había desarrollado mucho más el otro personaje y la otra cosa que me pasó fue que yo estaba pensando mucho en no caer en un queiche independientemente de que estuviésemos envueltos en todo el entorno para mí siempre ha sido muy importante todo lo que el entorno te da a nivel actoral para poderlo crear es decir si tengo una escena donde tengo que llorar pues lloro y si tengo una escena donde tengo que gritar pues grito pero si la cámara va a estar así moviéndose así para allá y para acá pues ya no tengo que gritar tanto porque ya la cámara está haciendo ese movimiento por mí me está ayudando a exponer una emoción una forma de estado lo que tú quieras pero pues bueno todo este choro para decir que para mí es muy importante lo que representas y cómo lo representas sin embargo no es nuestra responsabilidad 100% porque nosotros tenemos derecho como diría el maestro Ignacio Ortiz tu acción es de que te digo acción a que te digo corte y ahí es nuestra posibilidad de generar lo que tú quieras pero antes y después no es nuestra la juxtaposición de las imágenes no depende de nosotros hay una edición en el momento de estar filmando tanto por las consideraciones de lo que nos rodea como por las problemáticas a las que uno se presenta ahorita hablando de series de eso pues me acuerdo cero cero que una de las escenas pues eran las cinco de la mañana tenemos que hacer una escena con muchísimos extras y de repente yo llego y se me descompone la camioneta me tuve que salir por la ventana de la ventana en vez de salir por la puerta en total que nos dio una escena más solamente de rigor y era de las más importantes entonces pues la resolvemos hablando de espiral una de las escenas más bonitas que me ha tocado en cuestión de iluminación y todo es yo caminando hacia afuera de un cementerio ¿no? y esa se dio fue la última toma del día entonces pues uno digamos no controla como todas esas cosas y tampoco los directores y además pasamos a otra edición que es la edición que hacen ya los editores en forma ¿no? Sí sí, sí, sí tienes toda la razón tú ya ya no depende de ti o sea ese trabajo tú haces tú lo que te toca como dices ¿no? como dice maestro Ortiz pero ya ya lo el resultado final pues ya ya no ya no depende oye y aquí te digo aparte que estoy viendo que no está muy bien el IMDB los productores y directores deben de ver has hecho también González ¿qué crees que significó o qué fue? porque en González es el único trabajo donde tú estás involucrado como como productor bueno aquí dice que como productor y también como director de casting ¿sí? pues fue una cosa maravillosa de una oportunidad que me llegó ahí de Cristian Díaz Pardo cuando me invitó como a trabajar como productor y este yo le propuse del casting porque fue fue increíble porque tuve como toda esta par del proceso con con Laurita Pino nos tocó hacer como toda esa chamba y y pues fue entrarle en el Fonken desde otra manera de hecho o sea como convencer a Carlos Bardem en ese momento para que hiciera el papel fue una de mis tareas más interesantes así como de convencer a Olguita Segura porque yo inmediatamente cuando leí el guión me los imaginé a ellos ¿no? que como te comento soy demasiado intuitivo a pesar de que le doy muchas vueltas a la cosa casi casi siempre mi primera impresión es la que termina como imperando o poniendo el piso fuerte ¿no? y entonces pues fue como genial ese proceso genial el proceso como de buscar a los a los actores y también a los extras tuvimos ahí un trabajo increíble con Vicky Sánchez tratando de buscar a los rostros que iban a funcionar en diferentes escenas ahí tuve también un proceso este complicado para bajar de peso antes de la de la película venía entre unos festivales promocionando otra película que me gusta muchísimo y que quiero mucho que se llama La Cebra este que hice con con el queridísimo este Fernando León este y pues nada fue un proceso increíble como tener como toda esta parte a mí me encanta el trabajo este también de Juan Pablo Ramírez ¿no? entonces pues poder entrar acá entender un poquito más como de la forma de ver de que de Cristian y todo eso pues fue pues fue genial fue fue una experiencia muy muy chingona pero fue muy pesada ¿no? o sea sí recuerdo o sea como como estar 100% enfocado como a eso ¿no? este y y y ya hay muchas anécdotas pero 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 sobre todo creo que creo el proceso detrás de cámaras fue fenomenal sí sí no sé si de esos papeles han sido como de los más intensos que ha realizado es que sería difícil ¿no? ver cada papel cuál fue más difícil que el que el otro ¿no? o si tú como actor pues mira este lo puedo desarrollar más fácil que el que el otro que tengo que imaginarme o hacer o no sé creo que depende también o sea yo soy un tipo bastante te digo como soy un tipo muy volátil ¿no? entonces pues eso también o sea como a ver a nivel emocional y a nivel este sentimental soy muy volátil entonces pues yo creo que también depende como en el momento en que me agarran la vida ¿no? entonces para mí de las cosas más difíciles que he hecho pues ahorita 0-0-0 y también este la tercera temporada de Roronco y Uterron para mí fue muy difícil por muchas por muchas situaciones que ni siquiera tienen que ver como con tu aproximación al trabajo por ejemplo 0-0-0 llegábamos a filmar muchísimas horas entonces era súper 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 cansado poder estar entrar digamos ahí todos los días entonces yo nada más me iba a dormir a mi casa y de hecho era una casa que estaba rentando porque en ese momento no estaba viviendo en la Ciudad de México y me regresaba al set era lo único que hacía y me la pasaba dormido cada que podía es de una de las series donde he convivido menos es una de las series donde me he ido menos de fiesta es una de las series donde no me no me no me no me no me no me puse a convivir demasiado con la gente sí digo no fui pero algo tenía que ver el personaje y algo tenía que ver conmigo en ese momento que fue como buenísimo para el personaje es también cómo esto se va mezclando de esa realidad ficción y te van encaminando con algo evidentemente yo no soy para nada militar ni soy religioso como es mi personaje pero hay ciertos moods en los que en los que sí colindábamos y en una especie de solitud ¿no? o sea como esta soledad sin sentirte solo ¿no? es como un placer de estar solo también en cierta forma y eso me gustaba como mucho como en esa serie pero fue uno de los procesos como más cansados que tuve y González en ese sentido pues fue muy cansado por la cuestión del peso porque mantenerse también con bajo peso es muy difícil porque bueno tú lo puedes intentar pero también llegas al set y hay gorditas y hay tacos y tu mujer está comiendo no sé qué andaba comiendo mi mujer en ese momento pero bueno alguna cosa estuvo comiendo y yo me moría de hambre pambazos ¿no? y entonces pues nada como que tuvo como tuvo muchas cosas ahí muy chistosas en ese sentido y este y pues pues me han tocado de todo o sea me ha tocado tener de arrea en un llamado en el rally en el rally de Guanajuato por ejemplo entonces uno de los llamados más difíciles porque además pues llegamos de la Ciudad de México de repente no nos tenían las habitaciones y de repente fue de como de váyanse directo a grabar entonces pues como que comimos algo nos fuimos pero yo o sea yo me enfermé súper mal del estómago y yo veía que todos mis compañeros mandaban mensajes de oye yo voy llegando pero ya me voy a la fiesta oigan ya nos vamos a la fiesta y mi personaje estaba todo el tiempo entonces pues me la pasé todo el tiempo me recuerdo una escena súper incómoda donde era una casita así de chiquita y el baño estaba al lado del set y no había otra forma o sea les dije pongan la música lo más alto que puedan por el amor del Dios y este y ya entonces he tenido como muchas circunstancias ahí complicadas recuerdo que un día terminando la obra de los perros falleció mi abuelo y entonces me fui corriendo para un poquito en San Miguel Oxotilpan recuerdo como muchas cositas en ese aspecto que te van mostrando como el balance de lo que va siendo como tu vida actoral y como se van mezclando como tus problemáticas personales hay algo muy interesante digo yo fuera de cámaras soy mucho más serio mucho más menos menos hablador ni platicador ni nada pero pues algo pasa cuando estoy enfrente de la cámara que si hay algo que me detona y que me genera otro tipo de ser entonces pues en ese sentido creo que creo que creo que creo que hay muchísimas cosas buenas que me ha dado la actuación muchos regalos muchos personajes o sea yo no soy capaz de poderme ver cada rato en lo que hago pero pero hay momentos donde digo madres que bonito fue esto que hicimos y luego hasta de las cosas más raras que yo nunca esperaría o sea una de las escenas como que yo nunca me esperé como de que tuviera tantas repercusiones a nivel personal profesional o sea de decir tú sabes cuando estás allí cuando no estás a veces se da de una manera rarísima por mucho que lo busques por mucho que trabajes y hay veces que se da porque se da una de esas cosas es una escena que hicimos en Ingobernable estábamos filmando en San Diego y nos teníamos que regresar creo que al otro día a la Ciudad de México a seguir trabajando acá y entonces me tocó una escena que eran como siete escenas divididas ¿no? o una escena dividida en siete partes y en esas siete partes de repente empezaron empezamos a hacer una escena todo el día llegaron como a las doce de la noche una de la mañana y este y pues dijeron corta comer ya no vamos y me dice al asistente de dirección un colombiano ya no vamos a terminar lo demás y era con el maravilloso García Arias con el maestro este García Arias ahorita me acuerdo su nombre su hermano es Carlos él es José no bueno ahorita me acuerdo de este gran maestro y entonces pues ya me fui yo relajadísimo a cenar no sé qué y fue como un cenar pero entre tomas ¿no? ya no me acuerdo bien cómo estuvo la cosa las cosas que de repente dice el asistente de dirección oigan vamos a terminar todo porque ya no nos van a prestar más locación y es San Diego carnal entonces no hay forma de que regresemos aquí entonces pues en ese momento cuando regresé este nos dicen vamos a hacer eso y nos chutamos me dice el maestro García Gras este nos lanzamos a hacer todas las demás escenas de un hilo cabo y eran no sé cuántas hojas y mi personaje hacía así y mi propuesta era así lo que yo había pensado entonces pues soy como de agarrarse este los cabellos arrancarse los que pudiera y lanzarme al ruedo y es de los momentos con el querido estaba en ese momento la querida Tamara Maserraza estaba este Alberto Guerra pero con los que tenía la escena la mayor parte del tiempo era con con Keider Castillo y con este David oh un baterista colombiano de una banda muy importante cada bit cada bit cada bit ahorita me acuerdo su nombre bueno y fue una sensación de realmente estar allí que no te puedo describir como muy pura como muy bonita como sentirse abrazado por el crew muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita y este y y pues nada me sorprendió muchísimo porque luego yo no esperaba que en alguna cuestión de esa índole comercial este si pudiera dar y se vio muy bonito la verdad entonces pues es de los regalos que me ha dado como como esa chamba además de muchos otros pero pero bueno hablando de Morelia hablando de Morelia por ejemplo que tú hablabas de González hace ratito es cuando me dan el premio de Morelia junto a Carlos Barton este pues una de las cosas más bonitas también es que yo pasando entre 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 este hotel tan bonito ay no me acuerdo nunca de los nombres pero bueno dijiste que ahí me encuentro a la uno de los jurados que ahorita no me acuerdo cómo se llama María de Medeiros y este y platico con ella tres segundos ¿no? es de las cosas más bonitas o o promocionando norteado en Marrakech conocer a Costa Rica o en 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 Berrín conocer a este al maravilloso Berner Herzog y estar en una clase con él este pues fue como lo más más bonito pues sí invaluable ¿no? lo que te da la carrera paralelamente ¿no? estas estas anécdotas estas vivencias ¿no? el estar en festivales el el estar en sede en conocer a toda esta gente ¿no? tus compañeros pero bueno eres muy afortunado pero obviamente está acompañado que si hay un talento y si hay una pasión que que le pones porque si no no creo que que sucediera la verdad pues trabajo no sé si tanto talento digo digo evidentemente hay algo que que tengo que haber hecho bien ¿no? pero pero o sea o sea si le pongo trabajo de una u otra forma a veces pareciera que no trabajo porque por ejemplo te digo en algunas películas lo que he tratado de hacer es como llegar a un momento de relajación donde no te importe tanto como estar tan atado como a las líneas como tan entonces como proyectos como que fui aprendiendo a la par ¿no? una de las cosas como más difíciles fue este ya se me fue el avión ah así en Ronco Yoterron cuando me invitan a trabajar en esta serie pues yo no había hecho de ese piezo ¿no? y eran no sé cuántas páginas al día y mi personaje hablaba con el perico todo el tiempo entonces iba con muchísimo miedo o sea de verdad iba con miedo o sea en algún momento antes de empezar a filmar yo tenía la gran necesidad de querer renunciar y no es la primera vez que me pasa me ha tocado en otras ocasiones querer renunciar pero entonces en ese momento cuando llego allí pues estaba como todo apaniqueado y fui agarrando poquito a poquito el ritmo fui agarrando poquito a poquito el paso y sobre todo agarrando seguridad que era algo de lo cual me quedé completamente este lejano y para mí lograr hacer todas esas escenas en un tono que yo no había trabajado en unas condiciones de incertidumbre para mí de desconocimiento de lejanía de complicación en todos sentidos pues para mí es uno de los retos más grandes a mí haber trabajado en Rubik Coyote Terron significa uno de los retos mejores pasados ya si lo hice bien o no eso es otro cuento pero sobreviví tres temporadas hasta el momento y entonces para mí es una gran lección y una gran fortuna y además es un personaje que quiero muchísimo ¿no? es algo que me ha dejado mucho cariño para ti y que me ha dejado amistades que me ha generado muchas cosas buenas que me dan una forma de entender distinto nuestra cuestión actoral ¿no? Sí oye ¿ya ha realizado la mayoría de géneros o si te falta alguno o te gustaría hacer alguno que no has hecho? No seguramente me gusta digo dentro de todo hay niveles ¿no? por ejemplo diferentes tipos de comedia la comedia de Ronco y Terron no tienen nada que ver con la comedia de la cebra son dos tipos de comedias muy diferentes este no sé me ha tocado hacer escenas de acción pero no me ha tocado a mí interpretar un personaje que todo el tiempo se la pase pasando patadas haciendo patadas eso me hubiese gustado he tocado muy a la par el tema del terror ¿no? me ha tocado pero no tanto como yo quisiera en un cortometraje que hice para esta cosa de Easy of Death o por ejemplo Harald de Berrios que está en México Bárbaro este cortometraje que hicimos con Edgar Nito que me encanta también y que fue una de las cosas también muy complicadas a nivel de todos ¿no? eso fue muy bonito porque no teníamos dinero pero pues entonces estábamos en el único hotel que había en el pueblo entonces había un cuarto para el club y un cuarto para mujeres y un cuarto para Waldo Facu y para mí y este y pues pasamos como muchas cosas muy bonitas allí pero eran muy complicados como por las cuestiones logísticas ¿no? y era muy bonito todo como todo eso pero digamos me falta entrar mucho muchas otras cosas más hay muchísimas cosas que hacer creo ah mira hola Oscar Uriel que ahí está hola saludos a todos que bueno estamos todos los que estamos leyendo saludando muchas gracias por estar aquí y antes de que se nos acabe el tiempo algo importante Miriam hola carnalita querida tu papel en los en los cortometrajes para ti ¿qué significa un cortometraje hacer cortometrajes? porque también has trabajado con bueno con gente muy joven pero también gente como Nito como Julián Hernández como con Roberto Fiesco en este mundo del cortometraje ¿qué? ¿qué puedes decir al respecto? pues tengo muy buenas experiencias y también unas una por una parte la cuestión formativa que fue para mí que realmente para mí es una parte como mi escuela como te comentaba con esta con esta con estas este primeros cortometrajes que hice como mi primer acercamiento también tengo buenos recuerdos como este cortometraje que te acabo de mencionar o atmósfera que tú estás mencionando que es una de las cosas más bonitas que he hecho siento en el sentido de cómo cómo fue en Arbolada y que no te creías que estuvo hecho en un rally ¿no? entonces pues yo creo que el cortometraje a mí me gusta el cortometraje cuando la intención realmente de un director es generar esa narrativa en un periodo de corto de tiempo pero tengo algunas críticas respecto de cuando veo un cortometraje y se es muy notorio que lo toman como su demorril para hacer la película o como cuando este cuando realmente no le encuentran la forma de poder contar algo en un haiku y realmente se nota que les faltó tiempo pero cuando se logra ese haiku es hermoso cuando se logra esa potencialidad en el corto plazo es hermoso ¿no? hay muchos cortometrajes que recuerdo que no me sé los nombres pero también de anime que vi por ejemplo los que vi el año pasado que tuvieron para el Ariel no sé muy malo para los nombres pero sí hay muchos cortometrajes recuerdo por ejemplo el que pasa antes de viaje a Darjolin esa pequeñita historia antes de eso que es fenomenal entre otros muchos ¿no? entonces pues sí me parece un reto mucho más difícil a veces que una película creo que por una película a veces puedes tener ciertas caídas de ritmo o lo que tú quieras sin que te afecte al 100% de la obra en un cortometraje esa falta de de golpe esa falta de precisión te puede generar mucho descontento sí si tienes toda la razón es lo que yo admiro de los cortos esa capacidad de síntesis y a diferencia del largometraje como tú dices se puede caer o puedes tener más tiempo para desarrollar quizá la psicología del personaje los ambientes contarte pero en un corto si no vas directo ¿no? es tremendo pero bueno has hecho un montón de cortos y también la gente está preguntando ¿dónde ves ese corto? el corto de Nito es parte de una compilación que se llama México Bárbaro ¿no? y México Bárbaro está en Netflix y si quieren ver películas Atmósfera 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 está en Filmin Latino ¿no? me parece o ya no no sí y en el YouTube de Julián Hernández si buscan Atmósfera también está ahí en YouTube lo van a encontrar lo mismo que Estatuas que ahí haces un papel pero Estatuas sí que hubo de Taquero de Emiliano también está muy bonito de querido Roberto y Julián ese también está en Filmin acá lo acaban de subir apenas sí sí y bueno y en Filmin Latino pueden ver Tiempo de Lluvia Tamar y La Catarina Los Bañistas Los Monstruos Mil Cabezas La Carga Plan Seccional México Bárbaro Potosí Las Razones del Correjón Verano de Goliat Atmósfera y La de Nada La de Nada son mis primeros cortometrajes con el querido Juan Carlos Gessner no entonces está está genial para los que están buscando bueno ahí creo que en Filmin Latino y no sé qué cosas haya bueno ahorita tu serie de 0, 0, 0 ahí también ¿no? para la gente que lo quiera ver en Amazon no tengo idea mi querido Jorge no tengo idea quién sabe a ver qué pasa ojalá oye ¿y no te ha dado a ti por escribir o dirigir ya sea teatro o cine? sí sin duda sin duda y tengo por ahí unas cositas ahí desarrolladas pero me ha pasado como que he tenido la fortuna de que he tenido he sido llamado para hacer proyectos y entonces pues he destinado la mayor parte de mi tiempo a eso entonces no he podido desarrollar varios proyectos pero por ahí tengo unas cositas que tenemos en desarrollo con Laurita Pino como productores y pues sí digo antes tenía mucha necesidad de ya dirigir pero luego me pasó algo muy raro porque tenía una serie de tres cortometrajes que eran como tenían lazos en común pero no los pude hacer cuando yo quería y pasaron como dos años y cuando los volví a leer como que ya no me daban sentido para lo que yo quería decir en ese momento entonces nada más rescaté uno de ellos y no los he podido hacer pero bueno ya veré más al rato si lo logro chao chao a tutti tutti di Roma grazie per eh tutto per tutte le persone tutte le persone pues bueno pues con aquí con la señora Pino tienes toda la experiencia para que no aterrices todo lo que quieras o sea así que ahí no habría pretexto no esperemos 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 oye pues ya esto nos está diciendo que se está se va a acabar el tiempo ya está la cuenta regresiva no sé algo que quieras decir saludar a la gente que está por ahí uy pues saludos a todos perdón por no este poderlos este saludar como se me decía pero pues bueno muchas gracias por por escucharnos y pues nada este mil gracias Jorge mil gracias a todos por Manolo Eric este abrazos Eric abrazos a todos los que nos estuvieron escuchando sorry for the people that listen in Spanish but we we need to talk in it gracias wow que fue muy amable también a ella en ayudarnos gracias Rosana por escucharnos gracias a todos a Migriam a todos queridos amigos gente gente que nos estuvo este cotorreando un rato gracias por la invitación Jorge fue muy bonito la charla para donde me llevaste es este muy 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 agradable y espero que siga gracias Lilia te mando un abrazote y un besote este gracias a todos y gracias gracias este Jorge ahí ahí no pensé Emiliano este Isaac Isaac Basulto muchas gracias Isaac también a ti este mil gracias a todos a todos muchas gracias la verdad estuvo muy muy padre todo y lo vamos a subir a Instagram que bien me 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 me